En 2007, la publicidad de Spider-Man 3 era una locura. Promociones por todos lados, entre juguetes, videojuegos y demás. Uno de ellos fue este set de Hasbro inspirado en la batalla final, mismo que incluye a Spider-Man, Venom, el New Goblin y Sandman en su versión gigante. El edificio llega a los 90 centímetros de alto, dejando gran espacio para jugar. Lástima que solo se va a quedar en el fondo de mi setup, ¿o no? Con 20 accesorios, este juguete fue lo que más deseaba durante finales de mi infancia. No pude tenerlo hasta hoy y quería mostrárselos a ustedes, pues me siento verdaderamente feliz de por fin tenerlo aquí. El proceso de armado me dejó, como no, con sentimientos encontrados. Y sé que soy medio menso, pero creo que este set no está hecho del todo para que lo armaran puros niños. A veces necesitas fuerza para que encajen algunas piezas y puede ser medio complicado. Armé esta cosa en stream y aunque fue difícil en algunos momentos, el momento bello nadie me lo va a quitar. La grúa permite colocar a un personaje en una jaula para que este sea golpeado por el hombre de arena, mientras que el elevador cuenta con una escotilla que puede soltarse para que tu personaje se caiga. Hay una catapulta que lanza a alguno de los héroes o villanos, depende de cada quien, para que este caiga en las redes del venoso. Quizá la pieza más sobresaliente, como podrás darte cuenta, es el hombre de arena. Y aunque no cuenta con articulaciones muy marcadas, es un modelo muy bonito al que puedes volarle la cabeza presionando un botón en la nuca. Estaría genial que se moviera más, pero honestamente para quedarse estático no tiene ningún problema. A diferencia del resto de figuras que ya platicaré de ellas, esta es la que cuenta con más detalle y honestamente es lo más rescatable de todo el set. El New Goblin sobrevuela la zona pudiendo poner poses interesantes. Lo malo es que no puede hacer nada ni interactuar con alguna de las trampas, habría sido genial que incluyeran algunas bombas calabaza o algo del estilo. A ver, hablemos en sí de las figuras. Me parecieron sumamente decepcionantes. Spider-Man está mal pintado en los ojos, está visco, y solo puede mover los brazos y la cintura, haciendo que se note poco práctico a la hora de jugar. Te lo pongo junto al tamaño de una figura de Toivis para que notes un poco la diferencia. Y no te creas, no es el cambio de marca, porque Venom, como podrás notar, está en comparación de otra figura de Hasbro y también se nota con una calidad diminuta. Curiosamente, Harry se salva teniendo detalles en el traje y en el planeador que son muy bonitos, pudiendo colocarlo en un gancho y moverlo a través del escenario, dándole ilusión de que vuela. Desgraciadamente, y como dije, no hace nada más. Nuevamente, de los chiquitos, es el más rescatable sin duda alguna. Y eso es todo, prácticamente. Creo que lo importante, como no te podrás imaginar otra cosa, es dejar volar la imaginación de los pequeños. En general, es un juguete muy vistoso para los fanáticos de la saga de Raimi. Obvio, como yo. Seguro amarán, aunque el precio en Mercado Libre puede rondar entre los 200 dólares, más o menos 4 mil pesos mexicanos. El mío, de hecho, venía sin la caja original, por lo que me salió un pelín más barato. Las piezas estaban completas y los stickers de adorno, afortunadamente, no estaban gastadas. Así que, si me lo preguntas, fue una ganga. Pero si quieres adquirirlo, tendrás que acceder a páginas como eBay u otras alrededor de Estados Unidos, porque en México encontré muy pocos que lo venden. La mayoría incluso ya están vendidos. Ah, y otra cosa antes de que se me olvide. La grúa cuenta con un pequeño foco LED para iluminar. Pero, como soy bobo, no encontré mi desarmador. Así que te juro que sí sirve. Espero. Además de un par de cuerdas que pueden atorarse prácticamente en cualquier lado, para dar la ilusión de que son telarañas. Y, por cierto, todas las figuras cuentan con agujeros. No, no de esos. En los pies. Listos para poder atorarlos en cualquier parte del set. Y, bueno, ¿quieren una opinión? Le seré sincero. 15 años esperando a tenerlo me cuesta muchísimo ser objetivo. Me gustó demasiado. Y quizá cada vez que lo vea, cuando entre a mi setup, me voy a enamorar aún más de él en los años venideros. La batalla final de Spider-Man 3 no es mi favorita para nada. Digo, Venom sale muy poquito y la participación del New Goblin, el Hombre de Arena, fue muy escueta. Al menos en comparación con otras cintas de Spider-Man donde hacen cosas más brutales. Ya ni se digan, no voy home. Pero, tema aparte. Con esta cosa en tus manos, puedes volver a la época donde todo era más simple y lo único que importaba era tu imaginación. Y el porno. O creo que me equivoqué de año. Bueno, los dos te hacen feliz. Un último detalle es que algunas piezas de la construcción fueron un poco complicadas de encajar. No estoy seguro si es cuestión mía que no supe ponerlas de forma correcta o que el juguete no tiene las medidas necesarias y justas para este tipo de artículos. ¿Qué opinas tú? Por lo que vi en stream, hubo muchos usuarios que contaron con este set. Así que me gustaría que me pusieras en los comentarios ¿Cuáles son tus comentarios acerca de él? ¿Tienes alguna experiencia que te gustaría dejar acá abajo? Con mucho gusto la voy a leer. Si les gustó este video, con mucho gusto puedo buscar otro tipo de artículos del Hombre Araña que ya sean de bastantes años atrás y podemos traerlos para darles una pequeña checada a ver si aún hoy logran valer la pena. Personalmente, este me gustó. Aunque si soy objetivo, aún sigo siendo más fanático de toda la línea de Toybiz que habían presentado cuando salieron las primeras dos películas de Sam Raimi. Lástima que esos tiempos quedaron muy atrás. Aún así, siento que este está muy bueno. Imagínense algo del estilo con No Way Home recreando todo el set de la batalla final en la Estatua de la Libertad. Pero quizá ya son cosas demasiado fantasiosas. Y espera, porque antes de que te vayas no puede ser un unboxing o review, lo que sea, sin pruebas de campo. ¡Vamos a darle! ¡Eh, Pinter, ayúdame, güey! Estoy atrapado en un ciclo interminable, güey. ¡No puedo ir de reverso ni adelante ni adelante! ¡Spider-Man puede salir a jugar! ¡No tan rápido, chico! ¡Esa frase es de mi padre! ¡Cállamada, papá! ¡Ya llegué! ¡Ontala, mijota! ¿Ontala, menchey? ¡Hala! ¡No, pero entonces, ¿pa' qué vine, güey? ¡Esa, man! ¡Eh, golpes de Spiderman, güey! ¡Oh, mames! ¡Ah! ¡Chinga su madre! Era feliz en su matrimonio. ¡Logas tardes! ¡Eh, Venom! ¿Dónde está la MJ? ¡Chinga, si me olvido la vieja, güey! ¡Ah! ¡Ya valieron madre! ¡Uh! ¿Para qué es este botón? ¡Ustedes no lograrán vencerme! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me encontrarán aquí nunca! ¡Eh! ¡No puedo controlarme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vos! ¿Qué, qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¿Para qué es este botón? ¡Bien hecho, Harry! ¡Lo hicimos! ¡Salvamos a la ciudad! Y así fue como el par de amigos salvaron a la ciudad. Luego serían rescatados por... Digamos... La tía May. La tía May La tía May La tía May La tía May Gracias por ver el video.